En Weber, en San Govan nos hacen sentir como en casa. Todos los años es un aprendizaje diferente. Llevamos también unas enseñanzas del uso de las redes sociales, de cómo va evolucionando y avanzando todo para no quedarnos atrás y poder siempre compartir y difundir las cosas de la mejor manera. Cuando vos intentas comunicar y compartir ciertos contenidos, está bueno que te den herramientas como para hacerlo del mejor modo y que realmente lo que se hace se sepa para que se aplique. Siempre fui aprendiendo algo nuevo. Yo también me llevo cosas nuevas para ir mejorando. La verdad que muy feliz de ser parte de un año más en este proyecto tan ambicioso. Que pasen los años y que vaya creciendo cada vez más y ver cómo van avanzando todos los proyectos que se generan, a mí me hace muy feliz. Va mutando la huella y nosotros también seguimos aprendiendo, eso es lo más lindo. La huella sigue y eso quiere decir que van a seguir habiendo muchos proyectos. Va a ser algo positivo, ya que va a ser como a mayor escala y lo importante para mí es que siga estando la huella. Si bien cada uno tiene su proyecto individualmente, somos un grupo que trabaja en conjunto. Cada uno hace su parte para ir creciendo entre todos. Cambien logos, agreguen empresas, los valores siguen siendo totalmente genuinos. Ayuda a cubrir un poco más el espectro de lo que podemos aportar a los lugares que estamos ayudando. Porque no queda solamente con decir, bueno, le damos los materiales, arreglense. No, y no solo con los materiales, sino que se les capacita a las personas y eso es más valorable. Y ellos aprendiendo y capacitándose con Weber, tienen más herramientas para su futuro. Contagiás al otro a que pueda ayudar y creo que la huella es eso, contagiar al otro, inspirarlo, entender que siempre se puede ir por más y que siempre hay alguien que te pueda ayudar. Nosotros siempre decimos, ¿no? El ayudar, ayudar. Nosotros ayudamos al que está ayudando y ese que ayuda, ayuda a otros. Entonces se hace como una gran cadena. Creo que el trabajo en equipo también es otra condición que me gusta mucho de la empresa y acá se mueve todo así. Pues yo sé en Obain, la verdad que me parece que habla un poco más de lo que somos, ¿no? Tanto las personas que trabajan en la empresa como los que somos embajadores creo que tenemos una misma camiseta y eso se nota a la hora de llevar y dar a conocer nuestros proyectos. Atrás de un sacrificio hay un esfuerzo, atrás de un esfuerzo hay una acción y atrás de esa acción hay un resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!